Bueno, lo que se ha dicho en La Vega, vamos a ver entonces si cumplen las autoridades, porque hay muchas quejas, entre ellas son las carreras clandestinas que se realizan en la autopista y en diferentes partes pertenecientes a La Vega. El padre Rogelio Cruz le dice a las autoridades que trabajen, que no es solo hablar, vamos a escuchar al padre. Yo creo que el llamado es correcto, es bueno y es aplaudible, yo creo que sí. Pero ellos como autoridades tienen que, además de sugerir a los padres, que presentar algún plan, un proyecto para esos jóvenes. Porque esos jóvenes, generalmente, hay gente que viene, lo sabemos, de los barrios, de allá adentro de los barrios, la mayor parte de las veces no tiene ningún tipo de entretenimiento, eso lo han cogido como, no como un deporte, así, pero lo han cogido como una forma hasta de ganarse la vida, porque van a apostar. Pero yo hago un llamado ahora, Chubasque, y a las autoridades, que presenten un plan, un proyecto, donde a esos jóvenes se les ofrezca algún tipo de actividad diferente a la que están haciendo en la calle. Y apuesto que comenzamos entonces por donde tienen que comenzar las cosas. No echando la cuava a los papás, porque la mayor parte de esos muchachos que ya están tienen en su familia. Hay miles de cosas, planes y proyectos que puedan hacer, y que, en este caso, desde el espacio que lo ocupa, que lo puede hacer. Y estamos en disposición, incluso, hasta de apoyar. Bien, nos vamos a los alcarrizos. Allí piden ayuda a las autoridades. Dicen que han tenido muchos problemas, entre ellos con las tormentas que han pasado en estos últimos días. Ellos piden que ya se acerquen porque no han recibido ayuda de nadie. Veamos. Bueno, nosotros lo que le exigimos a las autoridades es que nos ayuden con ese puente. Después, si nos quieren ayudar con algo más, que nos ayuden. Pero lo primordialmente es que queremos que nos hagan ese puente de ahí. Porque después que vino esta tormenta, muchas familias sufrieron el daño de esa cañada, y fueron muchas las inundaciones, y muchas personas perdimos todo lo que nosotros teníamos en nuestra casa. ¿Y ha llegado la mano de ayuda del gobierno? Todavía no han llegado aquí. ¿Qué ustedes le piden al gobierno? Nosotros lo que le pedimos es ese puente. No, aún no hemos recibido nada. Nada, nada. Los vecinos fue que la noche de la tragedia del... nos trajeron un colchón para que no amaneciéramos en el piso. Hay muchas personas, muchas familias afectadas, muchas familias que se han quedado sin nada, que hemos perdido todo. Necesitamos de su ayuda. Aquí estamos como Dios nos ha ayudado, secando, lavando y secando las cositas que tenemos, porque no hemos recibido ninguna ayuda hasta ahora. Que le lleguen esas raciones, porque no han llegado a las manos que tenían que llegar. Las raciones llegaron para los danificados, no para enviarlo a zonas donde todavía, donde no hay personas, donde las personas todavía no sufrieron ningún daño dentro de esa tormenta. Las manos que tienen esas ayudas, por favor, siéntense con nosotros y vamos a distribuirla en esos barrios que fueron tan afectados. Como Barrio Canaán, reitero, Barrio El Progreso, Arroyo Lebrón, Ato Nuevo.